Porque llega el fin de semana, es viernes y vamos a compartir con ustedes algunos hallazgos culturales de esta semana. Vamos a arrancar con una serie, una serie que se estrenó hace poquito, recién salida del horno. Tres capítulos ya se pueden encontrar en NS Now, una serie de HBO. El responsable de We Are Who We Are, que en español se traduciría Somos Lo Que Somos, es Luca Guadagnino, es un realizador que llamó la atención de toda la industria hace más o menos dos años cuando sacó su película, Call Me By Your Name, Llámame Por Tu Nombre, que llegó lejos en la carrera de los premios Oscar. Ahí Guadagnino consagró una mirada, una sensibilidad, un tipo de historia que él quiere contar y vuelve, arremete contra todo con esta serie que transcurre en una base militar de Estados Unidos en una localidad cercana a Venecia, en Italia. Allí vive una comunidad norteamericana de soldados norteamericanos que van a vivir con sus familias. Y se desarrolla toda la dinámica, la intimidad de estos, sí, a los jóvenes, a los jóvenes de estas familias que al mismo tiempo que intentan descubrir el mundo, desarrollarse, expandir sus inquietudes, su sexualidad, sus miedos, sus esperanzas para el mundo, al mismo tiempo están confinados en esta base militar. Entonces la serie se mete de lleno en la intimidad de estas familias. Es un tapiz de relaciones humanas sumamente conflictivas, pero que te van llevando capítulo a capítulo a descubrir cómo funciona la dinámica de los jóvenes hoy en día. Así que sumamente interesante esta serie, We Are Jubiar, que recién se está estrenando tres capítulos, todos los lunes hay un capítulo nuevo y ya el martes se puede ver on demand en NSNOW. Está ambientada en el 2016, en el final del periodo de gobierno de Barack Obama y la entrada al poder entonces de Donald Trump, lo que supone todo eso en una base militar. Y cómo los jóvenes, por un lado, tienen la contradicción de que muchos de sus padres apoyan el gobierno de Trump y por el otro lado, jóvenes que lo rechazan absolutamente y se va dando entonces ese conflicto entre padres e hijos que es sumamente interesante, muy recomendable. Ya me vi los tres capítulos que hay disponibles, así que recomendadísima entonces, We Are Jubiar en NSNOW. Patrimonio, inspirado en Quintela, que es este médico sumamente reconocido aquí en Uruguay. Para conocer un poco más de su historia, un podcast uruguayo que se llama Sobre Ciencia que apareció por primera vez en el año 2015, está a cargo de Alexandra Perrone y de Gustavo Villa, que empezó como un experimento en Radio Uruguay y ahora se expandió a Spotify. Tienen varios capítulos ya publicados en esta plataforma de streaming. Se puede consumir entonces un episodio especial sobre patrimonio que consultan Antonio Turnes, que es un especialista en historia de la medicina, que van a analizar entonces a lo largo de todo el episodio por qué el patrimonio de la medicina tiene mucho para hablar y mucho para decir sobre las sociedades humanas. Así que Sobre Ciencia ya se puede encontrar este podcast para conocer un poco más y empaparse del patrimonio de cara a este fin de semana que arranca. También están todos los otros episodios que están centrados en ciencia, tecnología e innovación. Cada uno recorre una temática y lo que está bueno y lo que me parece interesante es que está basado en Uruguay, centro de Uruguay. Consultan especialistas uruguayos, hacen aportes uruguayos, investigaciones, todo vinculado a nuestro país, que muchas veces cuesta a los medios de comunicación darle difusión a estas movidas y a estas personalidades de la ciencia que tanto ha pasado a primera plana en este año tan especial. Así que el podcast Sobre Ciencia entra en Spotify, ponen Sobre Ciencia y lo encuentran. Bien, muy interesante. Perfecto. Nico, me parece que nos merecemos que lo veía cantando. Están estallando las redes sociales del programa. Por favor, estallaron las redes sociales del programa. Déjenme decirles que Confitería La Coruñesa te ofrece una gran variedad de opciones para que te quedes en...